Miren, 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 miren Guillermo, el año pasado ha sido, creo yo, injustamente cuestionada su participación en este programa, su iniciación en particular como notero no ha sido bien evaluada en general y como nosotros somos insistentes queremos darle una segunda oportunidad, una nueva oportunidad, le hemos dado una nueva oportunidad, ¿qué tiene que decir usted respecto así? Encuentro raro que pensar que yo no daba la talla para ser notero, eso me respondió, hoy ha sido estudiado todas las noches los partidos de fútbol, claro, ahora los de Barrabás pero bueno, sí. ¿Usted se siente cómodo haciendo nota? Porque a lo mejor lo estamos incluyendo en algo en lo cual no está tranquilo. No, yo creo que tengo harto para ser notero, solamente que me pongo nervioso frente a la gente y se me olvidan las cosas. Bueno, nosotros quisimos darle una nueva oportunidad durmiente. Ya. Y usted salió a la calle, ¿no? Sí, fui a la plaza de armas. ¿Y a qué fue? A preguntarle a la gente cosas de fútbol. A preguntarle a la gente cosas de fútbol. Supongo. Bueno, vamos a verlo esto. Gracias. Ya, mucho chavito. Ya, mucho chavito. Mucho se ha dicho que yo no sé nada de fútbol y que mi nota no ha sido tan buena. Bueno, me dijo mi mamá, mi hermana, mi amigo, mi jefe, la gente en la calle, me pararon en las micros. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a preguntarle a cualquier persona en la calle un concepto futbolístico y nos tiene que responder. No, ahí hacemos un corte y ahí pasamos a lo siguiente. Y yo después le voy a tener que responder un concepto futbolístico que él me pregunte. ¿Entendieron? Así que vamos. ¿Qué es la pasión de multitudes? El fútbol. Réferi. Árbitro. ¿Qué significa el playoff? Cuando se apaga el partido. ¿Qué es una mague? Una finta. ¿Qué es una finta? Una desmarcación. ¿Y qué significa estar desmarcado? Quedar libre. ¿Qué es un réferi en el fútbol? Un árbitro de vale porque la cancha le pagan para que abriese y normalmente que sea una cosa maravillosa. ¿Qué es Tarosay? Bueno, estar upside, estar cuando solamente está el arquero y un jugador del otro equipo que recibe un pase de su mismo equipo. Yo soy artista circense, yo trabajo en todos los circos chilenos con los Tachuelas, Circo La Águila Humana. Quiero demostrar a la gente que en verdad yo sé de fútbol, el programa Chodego le aparezco como conotero pero nadie me pesca. ¿Cuáles son los equipos que descendieron a la vez? Udeconce, Serena, no me acuerdo Yo soy viejo artista del circo Chilenos y también con los compañeros cantantes como el Clín Pilación, Los Vargas. ¿Puedo hacer algo para mí? ¿Qué es tu nueva transición? ¿Que un réferi? ¿Qué es el ratón? Siempre jugar atrás, ser ratón, no salir a la ofensiva, al ataque, ese ser ratón ¿Qué significa estar offside? ¿Por qué todos preguntan lo mismo? Yo ya lo respondí Cuando solamente está el arquero y un jugador Buenas tardes, vamos aquí a presentar a nuestro compañero que no sabe nada de fútbol Vamos a hacer unas preguntas interactivas, acaso los contesto, vamos a ver ¿Sabe algo de fútbol? ¿Qué es una mague? Una mague... ¿Qué es una bicicleta? Una bicicleta, un medio vehículo que tiene dos ruedas y una cadena Y usualmente la gente para ir a un lugar a otro ¿Qué es hacer la diagonal? La diagonal Bueno, para variar, nuestro notero durmiente no sabe nada de fútbol Bueno, adelante estudio Mire, perdón, yo quisiera, no quiero someterlo al juicio público La gente que usted tiene que hacer callar durante todos los programas Pero, por ejemplo, usted, señor Cuellar, usted que es un espectáculo a los vivientes ¿Usted no podría hacer una evaluación del cometido de Guillermo? Sí, bueno, aprovechando los bonos que da el gobierno para capacitarse, debería pasar por ahí ¿Te parece que es una buena alternativa? Sí, una buena alternativa Por ejemplo, mire, fíjese que uno le preguntaron los equipos que bajaron y uno de los ignorados fue en San Felipe ¿Usted qué tiene que decir, Rafita León, del trabajo de Guillermo? Bueno, Guillermo, con lo que sobran los periodistas hoy en día, yo creo que deberían estudiar periodismo Podrías tener una gran beta Tengo un hijo periodista Tengo un hijo periodista Así que yo creo que esa beta debería pulirla acá, Durmiente Miren, mientras yo me quedo con Durmiente, haciendo una evaluación concreta y clara de lo que acabamos de ver Nos separamos un minutito Y ya seguimos en este, que es un programa favorito de los martes Conteo de goles, primero, no se vaya bien, señor